Yo soy joven para ti, tú eres grande para mí, eso dicen por ahí los que no saben vivir. Yo no tengo signo que ver al cielo y luego a ti, oh ven, ven a mí y andas. Con mi vida, con mi cielo, con mi amor, mi corazón, yo quisiera verte ya, oh, 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 oh. El querer que siento aquí, dentro de mi corazón, es algo tan grande que no lo puedo comprobar. Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más, oh, ven, ven a mí y andas. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.